¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Kiarive Lara y hoy me va a estar acompañando mi hermana, Estrella Lara. Estrella Lara. Les vamos a demostrar cómo hacer una deliciosa botana. Mi hermana lo ha hecho muchas veces y siempre que la publican en sus Insta Stories ya me quedo como, ¿por qué no me invitaste? Y muchos me lo solicitan también. Vamos a empezar con los ingredientes. Si están interesados en saber cómo hacer esta deliciosa botana, que es muy famosa, de hecho en Culiacán, Estrella de Culiacán es su hometown, porque ahí se la pasa ahora. Ya no, ya no. Ya estamos en cuarentena, pero ella cada vez que va a comer este delicioso platillo y aprendió cómo hacerlo, entonces nos va a demostrar a nosotros cómo hacerlos y yo quiero terminar para acabármelo todo sola. Lo malo es que yo no lo puedo probar porque lleva camarón crudo y como estoy embarazada, no puedo comer eso. Todo para mí entonces. Si quieren aprender cómo hacer este platillo, sigan viendo este video. Es muy simple, van a haber dos tipos de camarones, uno que obviamente va crudo y otro va cocido. El cocimiento de este es solo poner a huervir con un pedacito de ajo y cebolla. Ya que esté hirviendo le agregas poquita sal y le echas los camarones. Los camarones solo los tienes que dejar unos 3 minutos máximo para que no se sobrecosan. Ya que se saque el camarón cocido, vamos a apartar poquita agua del mismo del camarón y la vamos a poner a un lado para que se enfríe. Esta agua se va a usar para un caldito que vamos a hacer en especial para esta botana. Yo hice lo fácil. Este platillo no ocupa tantos ingredientes. Vamos a usar pepino y cebolla lila. El pepino tienen que asegurarse que esté como lunita porque la textura es más agradable cuando está de esa figura. Y la cebolla así redondita. Y finita. Finita y cortada por la mitad igual también como luna. Vas a agarrar limón mexicano y lo vas a exprimir en un platito así como este. Aquí están los ingredientes para la salsa que vamos a hacer para estos deliciosos camarones. Vamos a usar guacamaya, sal, salsa magui, pepinos chipetines ya moliditos aquí adentro. En un plato botanero vamos a colocar los camarones que son crudos así. Yummy, 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 yummy. In my tummy. This is so beautiful. Ok. Vamos a empezar el curtimiento de estos camarones porque se tienen que curtir. Aquí le vamos a echar y también le vamos a agregar sal. A mí me gusta usar la sal de grano pero aquí en casa de mi mamá no me sabía de este tipo de sal. Luego le vamos a echar limón, no todo porque tenemos que guardar para el caldito. Esto solo para que se vayan curtiendo. En otras palabras, se está cocinando el camarón. Ahora voy a acomodar el camarón que ya está cocinado por el otro lado. Vamos a decorar también el plato con pepino. A mí me gusta ponerlo encima del otro para que quepa bien. También le vamos a poner cebollita. Acuérdense que es botana así es que uno va a pescar con el picadiente o va a picar con el picadiente lo que le guste. Ok, ahora el secreto para todo esto es el juguito o la salsa que le vamos a echar encima. Aquí vamos a usar el agua del camarón que mi hermana ya les explicó y vamos a echarle limón. El secreto es mucho limón y mucha sal porque le da como un sabor muy delicioso. Aquí voy a moler el chile chipetín que le vamos a agregar. ¿Por qué no sale del molido? Muy molidito. Vamos a echar algunas gotas de salsa Maggi. Guacamaya y sean generosos, eh. Y ahora nomás lo bates. ¿Me cased? Sí, me lavo la boca. Ya. ¿Lo agregues a la botana? Pruébalo. Vamos, salidos. Muy buena. Ahora se las vamos a echar encimita. Por toda la botana. Voila. Y así quedó este delicioso platillo. Gracias hermana por enseñarme cómo hacerlo porque fue mi primera vez. Y la verdad que es muy fácil. A todas esas chicas y chicos que no están acostumbrados a la cocina y les gusta los mariscos. Este platillo te lo recomiendo 100% porque es muy fácil. Como ven nomás son muy pocos ingredientes. Muy pocos pasos de hacer. El otro paso es agarrar una tostada y ponerle mayonesa. A mí me gusta mucho. Pero va a la gente dietética. No sé si te guste. Se me está haciendo alguna locura. vamos a traer a nuestra sobrina pero no is it good? really good? another one bites the dust another one bites the dust another one bites the dust I'm going to get you two another one bites the dust take something for the pour and so the one bite and so the result of this delicious plate it's very good, I recommend it and it's very easy to do don't forget to subscribe to this channel and be careful because tomorrow lunes I will post another video have a nice day, thank you for being here oh, nothing